¿Cómo están? Bueno, pues ahorita este... voy para... voy a ir con unas amigas, tiene rato que no nos vemos a ir, cumpleaños una de ellas, una de las mujeres amigas, ahorita las van a conocer a todas, espero que una dijo que a lo mejor no estaba segura de ir, espero que sí vaya, pero ella la conoce en Carolina, entonces pues acompáñenme y vamos, bueno es que primero voy a ir a dejar a Junior y a mi familia, que aquí anda Junior por cierto, lo voy a dejar, que hay también una piñata familiar de mi sobrinita, entonces voy a ir a dejarlos, como voy allá un ratito y luego voy a la piñata, entonces anda así como que enfriega, pero acompáñenme, ay pues ya llegamos aquí, estoy esperando mi amiga, resulta que me habló que pasar por ahí, entonces aquí estoy, y pues, ya vamos, de aquí ya vamos y dejamos a Junior y como una una de ellas Sí, no hay para nada, no hay para ni presidenta de reinforcedos eso, ¿Y yo también tengo que trabajar? Muy bueno, estoy aquí en Chili's con Daniel al pan de adelante, ahora te creo que vier a presentar una corona Préparense, prepárense Verito, Verónica. ¿Qué les puedo decir de Verónica? ¿Qué les puedo decir de Verónica? Uh... We can go with that later. Sí, ahorita vemos, ahorita va a ver que... Verónica se esconde. I'm a little hungry. Nom nom nom. Ahorita les digo, ahorita les digo qué opinan. Ahorita les pido la opinión a las demás sobre Vero. Mejor. Es un amor. La Vera es un amor. Oh... You can tell them that about me, yes. That's a good idea. Yeah, that's a good idea. Okay, there we go. Y Amilica, la sexy Yami. De vez en cuando nada más. The one and only. The one and only. Y Amilica. Todas mis amigas de siempre. But yes. The... She's the... She's the... She's the sexy professional here. She's the birthday girl, by the way. The birthday girl. Oh my god, happy birthday! That's a good thing. That's a good thing. That's a good thing. That's a good thing. Oh yeah, yeah. It's all appropriate. It's terrific. By the way, we didn't miss one birthday last week. Angie? Last week? No, March 20th. Okay, March 20th. Okay, March 20th. March 20th. March 20th. March 20th. March 20th. March 20th. So happy birthday too. We'll have to be late at birthday. I know. Well, we need to drink a little bit more. Yeah, we need shots. Here to us. Don't get me started on the sex. All the time. Always. 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 Fucking yeah. Okay, y esta es Angie. Y la otra compañera. Hola. Angie. Hello. Angie, la bonita Angie. Amiga de siempre. Bueno, todas las todas. Esa de siempre. We know each other when it's like, Junior High, no? Well, I've known you guys in Junior High. Me acuerdo cuando te fuiste a mi a mi casa. Un día. Eh? Me acuerdo cuando te fuiste a mi a mi casa. Un día. Y luego cuento mamá por ti. Hello. When are the many stars to come? No. We sit down and then the sofa like. Oh, I was there. Oh, no. That was in the apartment. 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 Every time we get together there's always something new. That's so funny. That's so funny. That's so funny. Hey, I have that photo. Have you seen it? Yes. I have the photo. To you? And Carolina is Carolina. Well, Carolina ya la conocían. But the effect. That's not my drink. No, that's not my drink. No, that's not my drink. No, that's pretty fresh. Right? It's very fresh. I mean, medium. Like well done. Yeah, not even medium. This is well done. You guys wanna go to the venue. ¿Dónde vamos? Decídanse. We're going party. We're going party. We're going to take her down for drinks. Girls night out. Girls night out. So, we can't tell. You'll have to wait to see the next video. Stupid meme. Vámonos, vámonos. In the back. Oh, you're actually recording right there. Yes, I want to see. Hi. Age before baby. A baby before age. Does anyone have smokes? ¿A dónde vamos? Selfies. Sports drop. I'm in sports. Let's see what's up here. Hey, tell me. Anybody that I know that you may know that. Okay, I'll tell you. Cheers. Cheers to 30 years of friendship. Yes. Many, many, many years of friendship. Cheers. For forever and forever. Super content. I'm so happy. I'm so happy. I'm so happy. I'm so happy. Yes. I'm so happy. Todas vienen castigadas, pero estuvo divertido, no importa la castigada, ¿verdad? Cuídense mucho, we love you, hasta la próxima, bye. Llegamos a la casa, ya levanté mi Junior, ya llegamos a la casa, ya estamos a punto de dormir un ratito. Actually, I don't think I have time. Yo voy a trabajar hoy, pero Junior sí puede dormir. Yo no puedo dormir, yo dormiré mañana. Vamos a la casa. Está ahí mi marido. Ahí estoy going, que se esconde, pero aunque se esconda como quiera sale. Ya estoy en el trabajo. Cuídense mucho, las quiero. Me lo pasé bien bonito con mis amigas. Tiene rato que no nos juntábamos, ahora sí estuvimos todas y estuve bien feliz porque normalmente sí de que una no puede ir, otra no puede ir, entonces a veces somos nada más. Normalmente somos tres porque siempre es bien difícil juntarnos todas y hoy sí pudimos coincidir, entonces nos lo pasamos bien, súper padre. Las quiero porque yo sé que me están viendo, yo sé que me van a ver. Y pues ustedes saben que son mis bifes, todas, todas, todas. No te pongas celosa, pero todas las quiero por igual. Nada más que claro, convivo más con Caro. Este, me adora, mi Caro, ya saben. O sea, todas son bien especiales para mí. Cada una a su manera. La Yami, la Angie, este, Yamilka, que es mi inspiración. De verdad que es una persona que admiro mucho. Y bueno, todas, todas. Este, Angie, pues te quiero, Angie. Sí, entonces, pues que me queda decirles más que gracias por habernos acompañado. Los quiero mucho. Ya no alcancé a ir a la fiesta de mi sobrinita. Este, pero pues Junior y mi hermana y mi sobrina fueron. Entonces, este, pues fueron en mi lugar. Pero, I love you. Cuídense mucho. Y hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Gracias.